Hola querido amigo como estas bienvenido a tu canal Si es la primera vez que ves un video de este canal Te invito a que te suscribes y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos Bueno en este video te voy a enseñar como descargar videos de youtube Super fácil y rápido Pues para hacer esto debes instalar una aplicación De hecho estaré dejando el enlace debajo de la descripción de este video Para que puedas ir directamente y descargar la aplicación Pues después que la descargueis lo que vas a hacer es permitir los usos Permitir acceder a tu ubicación etc Y luego lo que vas a hacer es regresar a youtube Y ya una vez que has regresado a youtube Como te dije anteriormente es super fácil y sencillo Lo siguiente que vas a hacer es elegir el video que quieras descargar Puedes buscar un video o elegir un video de ahí mismo De hecho elegir este video para descargarlo Y lo siguiente que vas a hacer es darle a compartir Y le das a descargar con snapstuber Ok acá podrás descargarlo como música o como video Acá arriba dice música pero ahí abajo dice video Así que lo voy a descargar como video Y luego lo que vas a hacer para estar seguro de que se está descargando el video Vas a regresar a snapstuber de nuevo para ver si se está descargando Como puedes ver acá arriba mira como se está descargando rápido Pues amigo esto es todo Si te gusto este video compártelo con tus amigos Suscríbete al canal y dale me gusta Y no olvides activar la campanita para no perder los próximos videos Apóyame amigo hasta la próxima que tengas un lindo y feliz día ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.